El señor Maldonado, secretario de Social y Económico de Cúcuta. Hemos buscado entregar con esta estrategia, primero la articulación de los esfuerzos que tienen los gremios, la Cámara de Comercio, la Gobernación del Norte de Sander y la Alcaldía de Cúcuta, para poner todas las instituciones a acompañar al comercio en este proceso de reactivación y de inicio de la temporada de fin de año, que seguramente esperamos redunde en la recuperación de empleos de nuestra ciudad. Segundo, hacerlo de manera biosegura, como ya lo dijo el señor alcalde, la prevención y el autocuidado nos tiene que permitir vivir un diciembre, una Navidad, con la familia y en salud. De esta manera, la Alcaldía de Cúcuta ha dispuesto, a través de esta mesa de trabajo, durante toda esta semana de alistamiento, jornadas de vacunación en el Parque Santander y tomas de muestras inmediatas en el centro de Cúcuta, en el Centro Comercial La Estrella y en el Centro Comercial Lex. Esto para darle oportunidad al comercio, a ese trabajador del comercio que trabaja de lunes a sábado y que no ha tenido oportunidad de asistir a las jornadas de vacunación que se han hecho en la ciudad, que tenga a la mano este proceso liderado por la Secretaría de Salud. Y tercero, la seguridad y el mensaje de acompañamiento institucional a todos los comerciantes, que se sientan seguros de que este proceso de reactivación, que pueda tener horarios extendidos y que tendrá la compañía de la institucionalidad, de la Policía Nacional, del Plan San José, que hace parte de la estrategia de seguridad del señor alcalde y de la Secretaría de Seguridad. ¿Se busca también que la gente en la época de diciembre no se aglomere precisamente en los centros comerciales? Sí, muy importante recordarles que el día sin IVA se pueden hacer compras a través de medios virtuales y en efectivo. Es también algo que nos dejó la pandemia, es que todos los centros comerciales y los comercios en general han desarrollado diferentes canales virtuales de atención y venta. Recuperemos de nuevo, digamos, ese mensaje de tratar de evitar la aglomeración, comprar de manera virtual. Tenemos 15 días para la entrega de los productos que se compren el día sin IVA. No se van a perder las oportunidades. Esto es importante, ese mensaje de no a la aglomeración, no a las filas, el respeto a los protocolos de bioseguridad, el uso constante y obligatorio del tapabocas. Secretario, ¿qué rol va a jugar la Secretaría que usted tiene a cargo ese día? ¿Se van a hacer comités de verificación, vigilancia, control, el ciudadano donde se puede quejar? ¿Cómo va a hacer esa dinámica? Bueno, lo primero, y es muy importante aclararle a la gente, el día sin IVA no es un día de descuentos. El precio del producto que se está comprando no varía. Lo que aquí se queda exento es el pago del IVA, que es el 19%. Entonces allí hay una confusión. Cuando los ciudadanos dicen, es que voy a ir a comprar mi artículo y la semana pasada tenía el mismo precio, Evidentemente, esto no es un descuento, es el no pago del IVA, que es el 19%. Eso es importante tenerlo en cuenta. Sin embargo, hay otras actividades económicas alrededor de la reactivación que se han querido sumar a esta fecha. Y existen comercios que han puesto descuentos especiales y esos son otro tipo de descuentos. Eso es importante decirlo. Segundo, nuestra participación. No solo la Secretaría de Desarrollo, la Secretaría de Gobierno, de Seguridad, de Tránsito y de Salud, van a estar permanentemente en calle con sus equipos, en el caso de la Secretaría de Desarrollo, de Bioseguridad, acompañando y asesorando al comercio. Es muy importante tener en cuenta que la facturación es la que permite hacer el descuento del IVA. Lo que está facturado es cómo se puede lucidar que el descuento se hizo. Eso es muy importante informárselo a la gente. El IVA es un impuesto y en este caso, para estas tres fechas que ha dispuesto el Gobierno Nacional, ese impuesto no se paga para algunos productos. Nosotros vamos a informarle a los medios de comunicación y a través de ustedes, a la ciudadanía, de cuáles son esos sectores de los productos que están sin IVA y cuáles son los montos, porque también hay una limitante sobre los montos de compra para cada uno de los ciudadanos. Secretario, ese día se van a tomar medidas. ¿Ya se tiene algún plan para este día sobre flexibilización de medidas, pico y placa, pico y cédula? ¿Qué se va a hacer? ¿Cuál va a ser la propuesta de ustedes para la administración? Precisamente en esta mesa de trabajo se han puesto sobre la mesa las necesidades del comercio en general. Tenemos dispuesto para el día miércoles, un día antes del día sin IVA, un puesto de mando unificado, como ha dicho el señor alcalde, en donde se van a identificar puntos críticos de aglomeración y tránsito de personas. En este sentido, cada una de las instituciones que está sentada en la mesa, incluyendo a los gremios, va a disponer de personal para atender y tramitar las situaciones que se presenten. Durante todo el día sin IVA vamos a estar en calle, permanentemente, mandando un mensaje de bioseguridad, de prevención y de reactivación. En estos momentos, ¿qué otras actividades vienen en el tema de la reactivación económica? ¿Viene el tema de Induercillas? ¿Qué otros vienen en noviembre, diciembre, para seguir en la reactivación económica de la ciudad? Sí, como ya se hizo el año pasado, por orientaciones del señor alcalde, se va a realizar la Feria de las Luces, el Festival de Luces de final de año, que va a recoger una oferta institucional por parte de toda la alcaldía, en diferentes sectores de nuestra ciudad, y que permitirá que todos los cucuteños y cucuteñas vivan de este proceso final de año, que esperamos sea con cultura, diversión, comercio, reactivación, pero de manera biosegura y responsable. ¿Se va a apoyar el evento que viene? Hoy está el evento, inició esta mañana, ya está en proceso, el segundo encuentro internacional de la Arcilla, apoyado por la Alcaldía de Cúcuta, lo abrió el señor alcalde, con países invitados de Latinoamérica, muy importante que sea un referente nacional este espacio, y seguimos convirtiendo a Cúcuta en una ciudad de eventos nacionales e internacionales. Lo mismo, doctor Terío Maldonado. Hasta luego.